¿Qué es el programa de Emprende Joven? Magari, comentame un poco de qué se trata Emprende Joven. Emprende Joven es un programa de la Secretaría de Juventudes que lo que busca es generar y fortalecer emprendimientos productivos de jóvenes de toda la provincia, emprendimientos de triple impacto y el programa específicamente es una convocatoria abierta donde vos postulás tu emprendimiento, la idea de lo que producís puede ser un emprendimiento que ya está en marcha, puede ser una idea a poner en marcha, vale aclarar que son emprendimientos productivos no servicios, porque por ahí vale la confusión pero no entran los servicios en este caso, la idea es que vos postules tu emprendimiento en esta convocatoria y se beneficia o se eligen más de 200 emprendimientos a lo largo de la provincia que se financian con un capital semilla de hasta 60.000 pesos que no es reintegrable. Es abierto a cualquier tipo de emprendimiento salvo las que son ideas nuevas que ahí se priorizan lo que es innovación tecnológica, alimentación saludable y diseño sustentable, pero después es abierto a todas las categorías que entran dentro de los emprendimientos productivos. Es darle una inyección y potenciar a aquellos que vienen hace tiempo con un emprendimiento, la verdad que a lo largo de toda la provincia en general, en Rosario fundamentalmente, son muchos los jóvenes que hoy deciden emprender y la verdad que hay emprendimientos muy innovadores y muy competitivos también, la verdad que hay grandes potencias, nosotros siempre decimos que hoy los jóvenes se animan, se capacitan para eso también y bueno, un poco este programa busca darle ese empujoncito que a veces es necesario. Más allá de ser una tendencia lo del triple impacto, también es una toma de conciencia por parte no solamente del gobierno, sino también de los emprendedores. ¿Cómo ves esos nuevos desafíos que no solamente se enfrentan, sino más bien potencian a los proyectos de ahora? Nosotros, como antes decías, bueno, la verdad que eso lo acompañamos en todas nuestras políticas públicas, en general del gobierno de Santa Fe, pero de la Secretaría de Juventudes también, creemos que hoy es necesario una nueva mirada y en eso los jóvenes vienen ya con alguna otra conciencia que ayudan un poco a veces, incluso hasta a los adultos que cuesta un poco más tener conciencia sobre nuestro ambiente fundamentalmente, pero también una conciencia social y a eso también le sumamos que un criterio a la hora de evaluar para nosotros es la perspectiva de género, que no es monor, aquellos emprendimientos que tengan esa perspectiva. No solo que hay muchos que pueden ser emprendimientos grupales o individuales de mujeres, hoy las mujeres nos sorprende que en todas las convocatorias que tenemos esta va a ser la tercera edición del programa Emprende Joven, la mayoría son mujeres y eso también habla que en momentos de crisis, en momentos de desempleo, como por ahí atravesamos hoy, los jóvenes siempre somos los últimos en entrar al mercado laboral, pero también los primeros en ser expulsados y en eso fundamentalmente las mujeres, la brecha de desigualdad es muy grande, con lo cual también potenciamos aquellos emprendimientos que tengan perspectiva de género.